Este evento que para nosotros realmente es muy significativo y muy caro en nuestros sentimientos teniendo en cuenta la decisión que se ha tomado ya hace varios años por parte del éxito de Néstor de Inviado de volver a revalorizar nuestras fiestas populares y a festejar realmente el aniversario de nuestra ciudad. Hoy, antes de venir aquí, estamos hablando en el municipio que el día 23 de febrero vamos a conmemorar el aniversario de nuestra ciudad, nuestra querida Comodoro de Daria, pero el día 20 de febrero lo vamos a festejar con todo y festejarlo con todo es esto, es poder conseguir la posibilidad de que nuestra gente en forma gratuita pueda acercarse a lo que tenemos al estadio municipal porque, como bien decía Daniel recién, el clima aparentemente está complicado, no sabemos si va a ser posible hacerlo en el estadio municipal en caso de que no sea en el estadio municipal estamos evaluando una segunda opción que la estamos trabajando, que una podría ser el predio ferial y otra, veremos cuál es la segunda opción que tenemos como alternativa así que esperemos que el tiempo nos acompañe. Yo quiero darles primero el saludo del Intendente, Carlos Linares, que es quien ha decidido que este año nuevamente volvamos a festejar a lo grande como nos merecemos los comodenses y quiero que me crean que realmente fue una decisión difícil tomar esta determinación que volver a festejar el aniversario teniendo en cuenta el contexto que estábamos viviendo apenas asumimos nosotros el 10 de diciembre respecto al problema petrolero y en ese momento tomamos la decisión con el Intendente de creer en que más allá de los problemas que tiene la ciudad y que para eso la gente nos ha elegido para poder estar a la altura de las circunstancias de tratar de discutir, no tenemos que discutir las cosas importantes para la ciudad, para nuestros habitantes. No teníamos por qué dejar de festejar y de generar un clima de alegría como el que realmente vimos en este video del comodoro que necesita y que se merece festejar por todo lo que ha dado a nuestro país por todo lo que le da nuestra provincia y por todo lo que los comodenses día a día trabajan en cada uno de sus hogares para poder tener cada día una familia más linda o una familia que viva con tranquilidad. Por eso el Intendente decidió llevar adelante este aniversario y enfocarlo muchísimo a la familia, a nuestra familia que pueda concluir el estadio con tranquilidad por eso el gran operativo de seguridad que vamos a llevar adelante por eso esta apuesta a nuestros artistas locales de los cuales nosotros realmente nos sentimos tremendamente orgullosos. que van a estar en suоде con la comunidad y el contribuyendo para hacer que nosotros le virus lesionamos en primer lugar como la 사ing contra la pandemia y germán en nuestra comunidad universitaría pero ¿qué es eso? gained the courage, una escuela, una escuela y vamos a Наaf y otras le damos que tenemos una escuela y nosotros vamos a seguir y nosotros vamos a seguir para poder tener una educación y Scorpio ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.